La tarjeta virtual con recarga de QR, de su QR presionante, cualquier billetera habilitada. Un tiempo estimado, primero la línea 130 ya está equipada. Comienzan por otra línea masivamente, entendemos que 120 días, el 100% de la flota va a estar equipada, no depende de nosotros, pero ese es el tiempo estimado. ¿Esto se va a reemplazar? Sí, la 130 está activa. ¿Va a reemplazar a Metropolitana esta tarjeta? Bueno, sí, Metropolitana de Sociedad Anónima lanzó esta tarjeta de independencia. Quiero destacar algo de esto. Cuando hay un cambio de sistema, de software y de herramientas tecnológicas, generalmente el público usuario tiene que comprar una tarjeta nueva, la física. En esta se ha logrado, después de mucho discutir el contrato, que sea interoperable. O sea, que aquel que tiene la tarjeta metropolitana vieja va a poder subir a estas líneas, como viene sucediendo y no va a tener un costo de comprar tarjetas. Y también ya va a estar habilitada en Redbus, la aplicación de Redbus, pueden personalizar su tarjeta virtual y la llevan en el teléfono. ¿Qué inversión demandó, Jorge? ¿Y quiénes se hicieron cargo? A ver, Bislan va a tener una inversión cercana a los 4 millones de dólares en esta primera etapa. Nosotros pagamos un canon donde, lógicamente, recuperan la inversión. Esta inversión, tanto del hardware como del software, como de los sistemas, que son online, sin concentradores, directamente en la nube, no le cuesta un centavo al gobierno de la provincia, y esto lo queremos aclarar. ¿Qué va a pasar con los jubilados, con los boletos de los jubilados? ¿Van a tener que ser reemplazados por la tarjeta o lo van a poder seguir utilizando? El boleto físico va a seguir existiendo un tiempito. En el área provincial van a ir siendo reemplazados paulatinamente por la nueva tarjeta de independencia, que van a ver que tiene un círculo dorado para que el jubilado, el abuelo o la abuela lo identifique, y dice jubilados. Bueno, nosotros vamos a ir anunciando, hay que desandar el camino, pero lo estamos haciendo lenta y firmemente para que no sufran las consecuencias ni traumas en este cambio de sistema los usuarios, fundamentalmente. Gracias.